El Teatro Mayor de Bogotá anunció una amplia y novedosa programación para el 2018 con lo mejor de las compañías de las artes escénicas a nivel mundial para posicionarse como uno de los mejores espacios culturales de América Latina. Entre las compañías de danza que estarán en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo figuran Sydney Dance Company, Scala Ballet Universal de Corea, Retablo Vértigo Dance Company, Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández y Ballet de Santiago, entre otros. En Teatro Internacional se encuentran en la programación de 2018 las compañías Teatro de Cientos Habitantes, El Gallo y el Teatro de la Resistencia Hamlet. En la oferta musical el programa Grandes Conciertos Temporada Sinfónica Sura contará con Wender Academy Orquesta, Orquesta Filarmónica de Bogotá y Orquesta Filarmónica de Viena, entre varias más. Además se ofrecerá Música del Mundo con Aidan Recha, Música Electrónica con Nuit Sonores y Cine Conciertos mediante Bogotá International Film Festival. En Colombia es Música destaca Lucio Fouillet, Cholo Valderrama, el lanzamiento 44º Festival Mono Núñez, lanzamiento 51º Festival de la Leyenda Vallenata, Los Mackenzie, lanzamiento 42º Festival Nacional del Porro, Yamaruc, lanzamiento del 22º Festival de Música del Pacífico, Petronio Álvarez, La Mompocina, Big Bang Bogotá, Cimarron, Asi de Yesi, Bomba Estéreo y Gala Hip Hop. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.